Bueno, creo que el fútbol japonés ha crecido muchísimo en los últimos años. Hay muchos jugadores por Europa y no cabe duda que ante el Cereso o Saka fue un partido duro donde ellos juegan muy bien, tratan muy bien la pelota. Y creo que también mañana va a ser un partido durísimo contra un rival que tiene mucha experiencia, que ya lo conocemos. No, que sea un partido divertido para el espectáculo, para la gente. Creo que para el fútbol es bonito que todos los equipos jueguen bien. Y bueno, gano el mejor y esperemos que seamos nosotros.